¡Hola! Buenos días, buenos días a todo el pueblo de Nicaragua, a todos los hermanos azul y blanco que se encuentran en rebeldía en contra de la dictadura criminal. Por favor, quiero que compartan esta información de último minuto que hemos estado recopilando de parte de todo lo que ha venido sucediendo en contra de opositores nicaragüenses. Compartan esta información importante al pueblo de Nicaragua y en especial a los nicaragüenses que se encuentran en Honduras, en las fronteras de Honduras y Nicaragua, en las fronteras de Costa Rica y Nicaragua. En todos estos lugares que, bueno, se ha venido trabajando y que el régimen sabe definitivamente que los nicaragüenses se encuentran en diferentes partes del territorio nicaragüense, también en las fronteras de Honduras. Es muy importante esta información que les voy a compartir, así que es muy importante que compartan, que compartan esta información de información de hermanos nicaragüenses que se encuentran en la lucha, en la lucha de hermanos miembros de la resistencia nicaragüense. Se ha venido dando seguimiento, se ha venido dando seguimiento desde ya hace varios días de policías, de policías y paramilitares, militares incursionando a territorio hondureño, a territorio hondureño, como decir, la zona de Troje, la zona de Troje, Danlí, El Paraíso, San Andrés de Bocay, toda la costa, toda la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Así es que es muy importante y la, ahí me disculpan, me están cortando la transmisión, me están cortando la transmisión, pero quiero decirle hermanos nicaragüenses, antes que me corten la transmisión, que esta información es de gente que vive en las fronteras de Nicaragua y que son opositores nicaragüenses, son opositores nicaragüenses en contra de la dictadura criminal. Así es que es muy importante hermanos nicaragüenses que compartan, que compartan esta información de hermanos nicaragüenses que viven en los territorios fronterizos de Jalapa, Murras, la zona de 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 Bocay, toda esa zona están entrando militares del frente sandinista que andan buscando opositores nicaragüenses. Así es que tengo un llamado de alerta a todos los hermanos nicaragüenses que están en cualquiera de ambos territorios, que es muy importante que tengan mucho cuidado, mucho cuidado porque el régimen está señalando, está señalando y buscando hermanos nicaragüenses opositores en ambos, en ambos países. Así es que es muy importante hermanos nicaragüenses, y pasando ahorita nuestros hermanos que están en las fronteras de Honduras con Nicaragua, en las fronteras de Murras, Jalapa, en la, en la, en toda esa área, en toda esa área se encuentran, se encuentran policía, policía que están incursionando a territorio hondureño a buscar posibles líderes nicaragüenses que están en contra de la tiranía. Así es que es muy importante pasarles esta información alerta al pueblo de Nicaragua, tenemos que estar alerta en estos momentos a todos los hermanos que están en Troje, Danlí, El Paraíso, todo ese territorio, este Teotecacinto y toda la frontera, los paramilitares asesinos de los piricuacos están incursionando a territorio hondureño, y ya andan listas, listas de posibles opositores nicaragüenses. Así es que es muy importante que compartan esta información, hay que estar alerta, como les he venido diciendo hermanos nicaragüenses, hay que estar alerta, y esta información que me están pasando en estos mismos momentos de los hermanos que viven en esa área, que ya ves que toda esa área son muchos hermanos nicaragüenses opositores que están en contra de el régimen criminal sandinista. Así es que alerta, y hay que tener cuidado, ya definitivamente no tenemos seguridad por ningún lado, hermanos nicaragüenses. Así que les hago el llamado a que compartan esta información de último minuto, y que siguen buscando más opositores en toda esa área. Así es que todos los hermanos que puedan compartir, a todos los hermanos que se encuentran allá por el área de Troje, los que están en el paraíso, Danlí, y toda esa área, tienen que tener mucho cuidado, y anden flacos, ¿verdad? Así es que es muy importante que estemos al día. Aquí estamos al pie del cañón, que Dios los bendiga, y les seguiré informando en los próximos minutos. Que Dios me los bendiga.